Hay un pesimismo muy fuerte frente a la realidad política que estamos viviendo, la realidad social y política, digamos. Creo que es un momento histórico en el país de una desinstitucionalización muy fuerte, una ausencia del Estado, una ausencia de gobierno, que se ha, digamos, extrapolado a una crisis social enorme. Tenemos unos niveles de inmigración fuertísimos que no habíamos visto en décadas. Tenemos unos niveles de crecimiento económico bajísimos. El ministro de Economía acaba de anunciar que otra vez bajaron la... La expectativa. La expectativa de crecimiento a 0.3%. Estaba pensado en 1,2, 1,3. Eso en términos económicos te puede decir que tenemos un país que al menos está creciendo, pero no, ni siquiera eso. Tenemos migración, tenemos delincuencia, un problema de seguridad muy fuerte y tenemos todo el problema de inmigración. Entonces yo creo que hay una crisis estructural en términos sociales que está rompiendo incluso los vínculos sociales más básicos. La capacidad de sostener la vida está en juego en este momento. Y una crisis política que siempre se habla de crisis de representación política, vacío político, pero ahorita yo no creo que solo sea crisis de representación, de cuadros que están faltando para, digamos, armar con cierto liderazgo y autoridad la agenda pública, sino ausencia de Estado, ausencia de gobierno. En ese sentido, creo que el resultado, básicamente, de lo que estamos viviendo ahorita es una política de desmantelamiento del Estado que viene tanto del gobierno de Lenny Moreno como del gobierno de Guillermo. Claro, pero la diferencia, te decía Edison, con respecto a, por ejemplo, a las elecciones del 2021 donde gana Lazo, a pesar de que todavía estábamos en pandemia, se veía movilizaciones, caravanas, tarimasos, todo eso que ocurre normalmente en el ritual electoral. Esta vez no hay eso. Y no solamente es por inseguridad, ¿crees que hay algo más que no ha conectado a la gente con la campaña electoral? Tomando en cuenta, además, lo que tú acabas de mencionar, que de ganar uno de los dos candidatos, la expectativa es a resolver el problema que vivimos. Claro, creo que ahorita hay mucha expectativa con respecto a qué puede pasar. Yo creo que sí hay expectativa. Yo creo que puede ser que no se vea mucha fanfarra. No se expresa. No se expresa mucho, pero yo creo que sí hay expectativa. Sí, el país yo creo que está como frente a una zozobra social, pero también frente a una expectativa de que esto ya tiene que acabar. Yo creo que el gobierno de Guillermo Lazo deja la vara bien baja. Y las necesidades de orientación social, política en la sociedad, muy alta. Necesitamos ahorita una gestión, un gobierno, un liderazgo que vaya a su un lado. Yo creo que eso sí es como necesario. Aunque la campaña no sea tan festiva, no sea tan abierta, yo creo que en la sociedad sí hay mucha expectativa de que este gobierno termine, de que este ciclo político termine, más allá de que este gobierno, de que este ciclo político termine y que comencemos nuevamente con alguna lógica de país medio funcional. Claro. Gracias.